Venga esa clave Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejar de huelgas De mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la gente Pobre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Recuerde ahora y no verte más Recomenzar con la actitud Tú quieres más, me sigues y me pretendes Cuando tú quieres me citas y me sientes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que acabar Después me encuentro atrapado en un oso Cuando te puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con la actitud Tú quieres más, me sigues y me pretendes Cuando tú quieres me citas y me sientes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Y ese cabrón como dice Tú quieres más, más, mucha más Tú quieres más No puedo darte más de mí Qué más me puedes pedir Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado ¡Sí! ¡Sí! Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte Y por eso siempre digo sí ¡Sí! En mis heridas tú me desplazas Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me excita si me pretende Tú quieres más Cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Tú quieres más Tú quieres más